Yo no conozco la interna de Alianza actual, claro, pueda que Barco sea una figura visible en cuanto a lo que uno ve en el juego, ¿no?, de Alianza. Pero en ese entonces, yo creo que había varios que cumplían la función de líder, ¿no? Estaba Juan, estaba Pepe, Riko Fraga, Marco, gente que, mira, en ese entonces, por ese entonces, estaba en selección y todo, entonces sí tenían un peso importante, ¿no? Y jalaban al grupo hacia, si bien es cierto, había alegría y todo, también en momentos de seriedad ellos eran los que jalaban al grupo para trabajar bien y justamente por eso creo que se consiguieron buenos resultados. Bueno, ese año tuvimos varios líderes, ¿no? Estaba ahí, este, Ohio, estaba Pepe, estaba Marco Churliza, estaba Aldo Ochesi, estaba Chicho Salas. Estamos hablando de pesos pesados, ¿no? De pesos pesados en Alianza. Entonces sí, definitivamente ellos guían al grupo. Uno se sentía también bastante tranquilo porque sabía que era gente que tenía experiencia, que sabía jugar todo tipo de partidos. Entonces sí, sí, yo me acuerdo que me sentía arropado, ¿no? Yo era joven todavía, pero me sentía arropado por ellos y creo que ese fue uno de los motivos por los que se hizo una buena campaña, ¿no? Que teníamos gente de experiencia que supo, digamos, combinar bien sus cualidades, sus capacidades y pudimos al final lograr buenos resultados. Él me hizo marcador izquierdo, ¿no? Yo viví como volante de Alianza, yo jugaba de volante. Y él me dijo que en Alianza, él me veía más como marcador, que él me necesitaba como marcador, que no me preocupe, que él iba a hacer un equipo más para atacar que para defender y que yo, que tranquilo, que yo iba a aprender con él en la posición. Y mira que así fue porque me quedé ahí toda mi carrera. Que no quería ponerme plazos, ¿no? No quería ponerme plazos porque incluso ya algunos años atrás ya había dicho, no, ya creo que juego este año nomás, pero me daba cuenta que me sentía bien todavía, que todavía podía rendir, que todavía me sentía incompetente. Entonces, dije, no, en el momento en el que sienta que, bueno, que ya estuvo bueno y que de repente ya no puedo, que ya no sienta esas mismas ganas de competir ni tenga el nivel para, en ese momento será, ¿no? Pero prefiero no ponerme fechas, ¿no? Lo que sí hago es disfrutar cada día, ¿no? Yo me levanto contento porque sé que voy a ir a entrenar, sea lo que sea que toque como trabajo, entrenamiento. Entonces, sí es algo que yo siento que me rejuvenece, que me da vida. Siento que es un tema de la psicología deportiva, del coaching, en el que yo puedo aportar mucho, ¿no? Me siento bastante capaz, no solamente por mi experiencia deportiva, sino también porque me he informado mucho, ¿no? Me vengo preparando aún para esto, esto de la preparación y el aprendizaje, como sabrás perfectamente, Jessica, nunca termina, ¿no? Entonces, uno nunca debe darse por bien servido como un curso o algo que pueda ser que ya, pues, te haga, te haga, este, entrar en una nueva área de trabajo, ¿no? Sino que uno tiene que verdaderamente, desde buscando algún propósito, volcar todo lo que sabe y todo lo que puede y todo lo que vaya aprendiendo, ¿no? Entonces, yo siento que sí que estoy en esa etapa también. Y, ojo, que ya empecé con este tema del coaching ya desde el año pasado. Entonces, sí, sí es algo que también me mantiene con mucha energía, porque además siento que me apasiona. Entonces, vengo paralelamente a estas dos cosas que, de verdad, siento que es lo mío, ¿no? Que es lo mío y que voy por este camino sin dudar, ¿no? Sin pisar en falso. Personalmente, yo, bueno, soy un hombre de fe y prefiero siempre esperar cosas buenas, ¿no? Yo creo que no, que nosotros vamos a participar en el torneo de la Lía 1 y es más que lo vamos a hacer bastante bien. Entonces, la verdad es que no es un tema que me preocupe. Este es un nuevo año, es un nuevo grupo y estamos enfocados más que todo en el trabajo directo, porque eso es lo que finalmente nos va a dar, creo yo, buenos resultados y si le ponemos la seriedad de vida. Que confíen, que confíen en nosotros, en que nosotros vamos a dar todo de nosotros libido, colectivamente, para que se consiga cosas importantes, ¿no? Sabemos que han pasado momentos un poco difíciles, momentos de susto, ¿no? Pero, bueno, estamos nuevamente aquí para tratar de encargarlos, ¿no? De lo que nos corresponde, que es dentro de la cancha. Así que que confíen, que sigan al entanto y que nosotros vamos a darles nuevas alegrías.